El día de hoy en estudio nos acompaña Charly Navarro, parte del comité organizador de lo que ya mucha gente conoce como Rucos Night. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y estamos aquí de nueva cuenta en un gran evento de Noche Retro Rucos Night para invitarlos como siempre a un gran ambiente y en este caso pues un aniversario más. Gracias a Dios después de la pandemia regresamos a un aniversario. Así es, además la gente tiene muchísimas ganas de divertirse saliendo del encierro y pues qué mejor que en Rucos Night. Platíquenos, ¿cómo fue que inició este proyecto? Este proyecto inició hace aproximadamente ocho años, cuando empezamos a reunirnos en los clásicos eventos de escuelas, ya desde que ahí ahora se juntan las generaciones y se programan para hacer reencuentros. Claro. Entonces en un reencuentro de primaria o de secundaria fue donde surgieron las ideas, las pláticas y ahí hicimos conexión como tres personas y pues nos dimos cuenta de que era algo necesario porque pues actualmente los lugares o los antros que hay pues como que ya no se prestan para la gente de la edad de uno, ¿verdad? Estamos en un tiempo un poco más revolucionado, la música ha cambiado mucho, entonces de ahí surgió ahora sí que las primeras ideas, los primeros proyectos chiquitos y ya de ahí se fue escalando a un poquito más. ¿Y cuál fue la respuesta del primer evento que tuvieron? ¿Desde ahí supieron que iba a disfrutar a lo grande? Mira, el primer evento fue algo pequeño, fue algo así como que invitación, te invito a mis amigos y pues a ver si nos reuníamos 70, 80 personas en un lugar pequeño hasta que la misma gente empezó a levantar la mano, oigan invítenos, invítenos, entonces ya nos dimos cuenta que necesitábamos un lugar pues más grande, una producción más grande, entonces ya se analizó en ir a un lugar más grande, rentar un lugar grande, hacerlo más formal, ¿no? Claro, una organización más completa. Que no fue nada fácil porque pues esto es un trabajo, es estar picando piedra, hoy en día tenemos apoyo principalmente del gobierno municipal que nos presta toda la atención y ahora sí que estamos bien apoyados, ¿por qué? Porque Rucos Night desde el primer evento se llegó a un acuerdo de llevar el porcentaje a una causa, ¿sí? ¡Wow! Sí, una compañera fue la que propuso que le gustaría a ella pues dar un porcentaje a una causa, ¿sí? Y entonces se ha manejado así, cada evento que hay, este, se tiene que ir a un porcentaje para una causa, ¿sí? Y pues es lo padre, te diviertes, tocas la música que le gusta a la gente, primero es que le guste a la gente, después lo que te guste a ti, ¿verdad? Entonces se le da diversión a la gente en lo que quiere y pues te diviertes, son encuentros, pues yo te diría muy tranquilos, Ya la gente ahí pues toma muy poco, este, se abocan más a bailar Claro A recordar las remembranzas de la música 70s, 80s, 90s, y es un ambiente muy padre Y un punto muy importante es el de los patrocinios, ¿qué papel juegan los patrocinios en el evento? Claro, sí, 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 este, no sé si tenga permitido mencionar algunos, pero tenemos unos patrocinadores que desde el primer evento están ahí En las pantallas del evento, sus logotipos de sus negocios están, este, están visualizados casi toda la noche En la publicidad, en las redes sociales, entonces sí juegan un papel muy importante Y te digo, desde el primer evento de Rucos Night, hay patrocinadores que han estado con nosotros Y son parte del evento y van y se divierten con sus familias Porque yo lo padre que veo estos eventos es que van matrimonios y van con sus hijos Entonces, ahora sí que vamos a hablar del porcentaje de gente, una mezcla 70% Rucos Night como nosotros, ¿verdad? O Chavos Rucos Y un 30% Juventud que son hijos o familiares de los mismos matrimonios que acuden al evento Por supuesto, o simplemente fanáticos de la buena música como lo va a ver en Rucos Night Por cierto, ¿qué puede esperar la gente que nunca ha ido a Rucos Night en este evento? Platíquenos En este evento va a haber muchas sorpresas, mucha gente ya lo sabe que en cada evento hay muchas rifas Hay muchos obsequios, inclusive hay obsequios de patrocinadores Se hacen las rifas, se va a coronar a la pareja Rucos Night, cada aniversario se corona una pareja Rucos Night En base a que sea la más consistente, que sea la que no se ha perdido ningún evento Entonces tenemos por ahí varias parejas nominadas y es la cereza del pastel en este evento Y hay muchísimas sorpresas y la gente que no ha ido se va a dar cuenta que realmente la gente va a divertirse sanamente Va a bailar y va a recordar aquellas épocas que se les llama la época de oro, la época dorada Porque pues, yo qué podría decir, pero creo que fue lo mejor, era un ambiente muy diferente No quiero hacer menos, ¿verdad? Lo nuevo, lo nuevo pues es para la gente nueva Pero aquello está tomando una fuerza muy importante en Río Verde, en muchos lados Eventos retro para gente que quiere estar en ese momento Y qué mejor que vivir la experiencia de la época de oro, como lo menciona, que con los mismos quienes empezaron y quienes vivieron en esa época Por ejemplo, los jóvenes, que queremos una probadita de lo que fue el ambiente que se vivió en aquellos tiempos, ¿no? Así es Por supuesto Platíquenos dónde va a ser las horas, puntos de venta para los boletos El evento es el próximo sábado 13 de agosto en el salón La Brigada del Hotel Premier, ¿sí? En punto de las 9 de la noche Los puntos de preventa son en Dulcería La Piñata, que está frente a Bodega Obrera y en Ciber Peter Para la gente que no lo sabe, ¿verdad? Algunos ya saben que son los puntos normales de siempre de preventa Y pues bueno, pues esperamos que no sea la excepción y que sea un gran ambiente como lo han sido los eventos pasados Y pues ya ni quisiera hablar de la pandemia, ¿verdad? Porque estaríamos hablando de un octavo Claro, ese es un reto muy importante que pasaron, ¿no? ¿Cómo se vivió? Sí, como todos, o sea, yo creo que fuera el octavo aniversario Entonces nos vimos frenados dos años, no nada más nosotros Todo el rubro de eventos, de todo tipo de trabajo Nos vimos parados bruscamente por un mal mundial, ¿verdad? Y que tuvimos que estar guardados Todavía aún así hicimos eventos no presenciales Ah, ¿de acuerdo? ¿En línea? Sí, en línea se hicieron eventos no presenciales Nada más el set de DJs Y las personas permitidas con los espacios nada más Los que llevaban la cámara, el equipo de audio Y tuvieron, pues, buen éxito Una buena aceptación Sí, para seguir, ahora sí que con no dejar a la gente esperando Pues bueno, no podían ir a un evento Pero lo podían presenciar por la pantalla Claro, es que ya es un evento consolidado en Río Verde Ya la gente sabe y espera el Rucos Night Y bueno, se viene el sexto aniversario después de la pandemia En casa yo les digo que esto se va a poner buenísimo ¿Nos podrían compartir sus redes sociales para seguirlos? Claro que sí, sí Pueden buscar en Facebook el grupo de Rucos Night Río Verde Sí, y hay una página oficial también que se llama Rucos Night Río Verde Me parece muy bien Algo más que agregar a esta entrevista ¿Algún detalle que no nos podamos perder acerca de Rucos Night, sexta edición? Pues yo creo que, como lo dice la publicidad Tienes que vivirlo Muy bien Pues muchísimas gracias señor Charlie Navarro por su tiempo Por darnos el espacio Y pues por invitarnos a esta gran fiesta No, al contrario, gracias a ustedes Y los invitamos De verdad que no se van a arrepentir